Hola amigos, en este caso vamos a darle un vistazo a estas Jordan 1 Low, que son GS Grand School, como ven acá está la Y, el 7Y, la caja pues es normal, está dañada porque ahora las están dañando aquí en mi país la Dian, pero de resto está... la caja es normal, no tiene nada raro. ¿Para qué quiero que vean este video? Quiero que miren un poco más en detalle todo el tema de los terminados de un par Jordan 1, por ejemplo en este caso Low original, ya que pues por lo menos en mi país hay muchas réplicas, muchísimas réplicas y queremos que ustedes vean digamos que en detalle ciertas cosas que les pueden servir como para cuando vayan a comprar un par y quieran que sea original, pues no vayan a digamos que hacer timados o los vayan a robar. No tenemos nada contra las réplicas en realidad, si digamos vas a usar un par para solamente caminar, no necesitas digamos que la tecnología sea digamos que adecuada, que sea el top de la tecnología o el performance digamos para algún deporte o algo así, pues no hay ningún problema, obviamente no se van a ver iguales, van a durar un décimo del tiempo realmente según todo lo que se ha probado, no tenemos nada contra ello, no vendemos nada de eso, no nos interesa traer nada de eso, no compramos nada de eso porque pues no es lo que nosotros hacemos, no estamos, no estamos en eso, pero pues no estamos en contra, pero queremos que las vean, entonces digamos que en este caso que vamos a poder mirar, miren la calidad del cuero, aquí se alcanza a ver la densidad del cuero, como el material, cierto, algunas réplicas traen un cuero que viene diferente, vienen las digamos que las como las greticas del cuero son más gruesas, bueno en este caso son así, aquí también quedan las costuras, miren la calidad de las costuras de estos pares, es algo que en las réplicas generalmente, aunque las han mejorado mucho, generalmente las costuras no son tan buenas, si, los terminados no son tan buenos, en este caso estamos hablando de unas Jordan, que los terminados de las Jordan siempre son muy buenos, miren por lo menos este, este logo, la costura de este logo, todos los detalles, pues realmente son bastante, bastante buenos, entonces queremos que vean eso, otra cosa que podemos ver, es que si bien, por lo menos, pues hay siempre uno que otro efecto, por ejemplo, como podemos ver acá un pedacito de pegante, podemos ver acá también a veces pegantico, es muy poco, en la réplica siempre se ve mucho más, la costura pues acá de la parte de abajo no, pues no tiene, tiene muchas cosas raras, vemos eso por ese lado, ahora miremos la suela, bueno la suela si no, esa no le van a encontrar nada diferente, realmente, eso por ese lado, también que podemos ver, podemos ver pues las marquillas, las marquillas pues traen su código QR para que ustedes puedan revisar la autenticidad del par, algunas réplicas ya lo están, digamos que copiando, pero pues generalmente es una muy buena, una muy buena señal de que el par es genuino, bueno, aquí hay algo que, lo sé como lo he comentado en algunos videos, pero no está de más decirlo, y como pueden ver ustedes acá la parte interna de la zapatilla, vamos a ponerle a esto flash a ver, se ve mejor, la parte interna de la zapatilla, encontramos que la lengüeta, la plantilla, perdón, la plantilla, tiene estos pegantes, en este caso yo acabo de despegarlo, creo que lo acabaron de escuchar, pero esto como lo pueden oír ahí, es pegantico, esto es pegante, las réplicas en realidad casi ninguna lo tienen, entonces eso va a ser muy bueno para que ustedes puedan identificar la autenticidad del par, ¿sí? y pues nada amigos, queríamos que vieran eso en este video, queríamos que le dieran un vistazo pues a los materiales, por ejemplo en este caso este cuero es brillante, son detalles bastante bonitos, y vemos los logos, vemos todo, digamos que las, las, los entretejidos, los tejidos de los logos, los bordados, pues son muy muy acuciosos, tienen hasta los dedos en los bordados, que pues las réplicas ya casi ninguna puede lograr llegar a tener ese mismo nivel, y nada amigos, con ustedes este era el vistazo pequeñito que le queramos dar a estas Jordan 1 Low. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle click en la campanita para que YouTube te vea cada vez que subimos un nuevo video, apoya el canal mirando más videos, si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos, hasta la próxima.